El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, señaló que no hay focos rojos en el país de cara a la elección más grande de la historia, sin embargo, se mantiene un monitoreo permanente. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, expresó su confianza en que las protestas en curso en su país terminen en pocos días, durante una conversación telefónica con su colega turco, Recep Tiberdogan. La Comisión Nacional del Agua informó que se restableció al 100% el caudal de agua potable que suministra el sistema Kutzamala al Valle de México, luego de varios días de trabajos de reparación que concluyeron el lunes pasado. A partir de las 21 a 23 horas de este miércoles 3 de enero y hasta la madrugada del jueves, se podrá disfrutar en su punto máximo la lluvia de estrellas cuadrántidas, la primera de 2018, que se verá sobre todo en zonas occidentales de América del Norte y las Islas del Pacífico. El árbitro Eric Jair Miranda será el encargado de dar el silbatazo inicial al torneo clausura 2018 de la Liga MX cuando dirija las acciones entre Puebla y el campeón tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenará el próximo 12 de enero en México su más reciente película de Shape of Water, tras ser ovacionada por la crítica del mundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia identificó la existencia de un tezacualco en medio de un estanque natural y el efecto óptico que se produce en el espejo de agua que sugiere un modelo miniatura del universo en el Nahualac, sitio ubicado en las paldas del volcánistas Cihuatl en el municipio de Amecameca, Estado de México. Notimex, comunicación global.